Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer una ruta corta, así como dos semanas y media que no salimos, vamos a hacer el alto del vino y vamos a ponerles o a colocarles ahí las métricas a ver cuánto nos gastamos hoy después de dos semanas y media de no salir. Ya hablamos ahorita y terminamos allá arriba, generando el vino, tocándole y mirando cómo son las sensaciones después de no salir. Listo, ya hablamos. Listo, ya hablamos. Listo, ya hablamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya terminamos el alto del vino. Bastante fuerte... la subida. ¿Qué dicen ahora? No, buenas sensaciones, el entrenamiento, nada, seguir dándole, seguir dándole, nada de otra. Después de dos semanas y media sin salir, solamente se ha trabajado gimnasio y carrera por 7 kilómetros, esperemos a ver si les podemos colocar las métricas y a ver hoy cómo nos ve la subida del alto del vino, ya por acá les va a aparecer las métricas o el tiempo que me gasté subiendo al alto del vino hoy, a ver si mejore o empeore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!